Ángel Rodríguez que se queda con la marca de Alexis Bebo Colón, pudiera hacer esa la asignación y Juter ya atacando contra el cristal de Ángel. A Juter los primeros dos son de los vaqueros. In game, vemos a Adrián que viene, pero va a su izquierda, viene la rotación tal de Alex Franklin y comete la falta personal. Y yo sé que se le da una asistencia a Ángel, pero también le deben dar aunque sea medio punto, porque ese canasto es fabricado completamente. ¿Qué crees que antes de su salida? A la ofensiva atacando, buena gestión defensiva, buscando ofensiva a los piratas, Lions con el balón, se fue hasta abajo contra el cristal, el canasto para la 3.40, restando en este primer parcial, Ángel atacando, encuentra a Mojica, Mojica con su movimiento, Tulita el contiempo y espacio de 3, ahí va eso, para Cristian Tulita. Entregando a Lions, que temprano ha estado más activo, muy duro, muy cerca, se queda con ella a Ángel Rodríguez en el rompimiento, se fue hasta abajo, contra el cristal, el canasto para Ángel Rodríguez. Tiro Patterson es consistente haciendo. Atacando a Ángel, encontró a Ismael contra el cristal. Que mucho, seguimos viendo a Ángel y alguien cortando. Joseph. Yosef, Alexander atacando contra el cristal, el canasto rápido para Alexander Frank. Yosef, con la marca de Durán, otra vez con Lions, ahora está corriendo el reloj, se queda con ella, Ángel Rodríguez busca el 3 contra 2, adelantado con Mojica, la bandejita para Mojica izquierda. Ángel, buscando la penetración contra 4 blancos, el pase a Jutte, levanta huevo, se acabó la jugada. Hemos visto bastante de eso, Bayamón, que se ha visto mejor la defensa por parte de los piratas. Y ahora, perdiendo el balón, el 2 contra 1, Ángel se fue hasta abajo, contra el cristal, la bandejita para Ángel Rodríguez. Y a la lateral, y entonces los obligan a hacer ese pase con más espacio, con más tiempo en el aire. Y entonces ahí es que Bayamón está teniendo tiempo. Movimiento, Mojica con Jutte, cortando ahora Mojica. Vuelta con la surga de espaldas y como del canasto para Mojica izquierda. A detener el juego y darle tiempo a sus dos compañeros que llegaran a defender. Y ahora un tapón y un rompimiento que crea precisamente Angelito con pista abierta contra el cristal y la bandejita. Esa oportunidad no la tienen y viene el equipo Bayamón y defensivamente hace el trabajo para ejecutar ofensivamente correcto. Bien apretado la penetración de Jutte, consigue el canasto también la falta personal. Y si estábamos hablando, entregando con Clemente se encontró solito de 3, totalmente desviado. Jorge Bryan con Joseph hace el intento de 3. Ahí va Soto. Yosef Soto. Estaban los más consistentes, así que hay algo que ellos han dejado de hacer que los ha llevado a que Bayamón domine. Y ahí vimos un triple con dos segundos aparente. Esto que acaba de pasar ahí. Y tal vez era la última oportunidad porque salió a la parte arriba ante la defensa de Pelacoco. O sea, es un tiro forzado porque se está tirando para atrás. Es un tiro cómodo. Fallando a distancia, la tiene Joseph, aplica velocidad con 49 segundos. Joseph tiene que irse hasta abajo. Fallando, levanta, bueno, sí, acabó la jugada con Luis Hernández. 6.5. Ahí están viendo el seguimiento de la jugada. Y si, según decimos una cosa, en secuencia se están colocando a solamente un triunfo. Ha caído el telón. Victoria Vaquera, marcador final. 67-60. La jugada, la jugada, la jugada, la jugada.